Y otra vez, vuelve, y le va la mancha Esa linda morena que viene bailando cumbia cuando se acerca le digo Chica bombón, con su bollera corta va moviendo su cadera hasta verdad que yo me encuentro Enamorado que mira y me baila, chica bombón, siento que es bonita Chica bombón, tus ojos me notizan, chica bombón y tu linda boquita, chica bombón Esa fuerza de amarte que tengo dentro del pecho pa' besarte y adorarte Chica bombón, te vindo los momentos más felices en mi vida y prometo ser tu novio Me he educado, mira y me baila, chica bombón, siento que es bonita Chica bombón, tus ojos me notizan, chica bombón y tu linda boquita, chica bombón Para Santi DJ, el rincón de Tigre y tus amigos, ¡Revancha! Lo más lindo del mundo que soñé son las mujeres, por eso que a mí me tienes Chica bombón, yo ando por las mieles de tus labios tan sensores, la verdad que yo me encuentro Enamorado, mira y me baila, chica bombón, siento que es bonita Chica bombón, tus ojos me notizan, chica bombón y tu linda boquita, chica bombón Chica bombón, tus ojos me notizan, chica bombón y tu linda boquita, 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 chica bombón y Gracias.